¡Eso no es posible! ¿Te digo que así pasó? No te creo. Pero si es cierto, ¿se hubieras ido a misa? Hola niños, ¿cómo están? No se ven muy contentos. Es que Sophie dice que Jesús le dijo a una tormenta que se terminara. Y la tormenta se calmó. ¡Y eso no es posible! Ya le dije que sí es verdad. Lo escuché en misa. Yo también escuché eso en el evangelio. ¿Quieren que les cuente lo que yo entendí? ¡Sí, por favor! Para que Alan vea que sí pasó. Bueno, Jesús estaba en una barca con sus amigos. Y de repente empezó una tormenta muy fuerte. Las olas colpeaban mucho la barca. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús estaba durmiendo, pero sus discípulos lo despertaron porque estaban asustados. Y entonces Jesús se levantó y le habló al viento y al mar y les dijo... ¡SILENCIO! ¿Y todo se calmó? Exactamente, como te dije, Alan. ¡Está increíble! Pero, ¿y por qué hizo eso Jesús? ¿Y cómo lo logró? Pues porque es Jesús. ¡Hola niños! ¡Padre Borre! Los estaba escuchando y noté que Borreguín les contó la historia del evangelio. ¡Bien hecho, Borreguín! ¡Gracias, Padre Borre! Lo que les contó Borreguín es verdad. Jesús calmó la tormenta para enseñar a sus discípulos que no debemos de tener miedo. Y hay que tener fe siempre en Jesús. Aunque las cosas parezcan difíciles o imposibles, debemos confiar en que Jesús siempre está con nosotros y siempre nos va a cuidar. ¡Qué loco! Ahora sí le creo a Sofi. Sí creo que Jesús puede hacer cosas imposibles. ¡Solamente tenemos que confiar en Él! Así es, niños. Siempre podemos confiar en Jesús. Cuando confíen en Él, encontrarán paz y calma en su corazón y en sus vidas. Así como los amigos de Jesús durante la tormenta. ¡Gracias, Padre Borre y Borreguín, por ayudarme a que Alan comprendiera! Ahora sabemos que si confiamos en Jesús, no debemos tener miedo. ¡Porque Él siempre nos cuida! ¡Sí! Hola, soy tu amigo Jesús. Y estoy feliz de ver que entienden que no deben tener miedo cuando confían en mí. Y recuerden, así como calmé la tormenta, puedo ayudarlos a encontrar paz en sus vidas si confían en mí y tienen fe. Ahora, les dejo una tarea para la semana. Cada vez que se sientan asustados o preocupados, recen y confíen en mí para encontrar calma. También, sean valientes y ayuden a otros a sentir paz, como cuando consuelan a un amigo o un familiar que está pasando por un momento difícil. Estoy con ustedes por siempre. ¡Shalom!